¡Hola! Bienvenido a mi canal. En este tutorial haremos estas lindas florecitas que tienen chocolates. Espero que te guste esta idea y que te animas a hacerla. Vas a necesitar papel crepé, palitos de madera, chocolate, una pistola de silicón, cinta adhesiva, tijeras y una regla. Empezaremos cortando una tira de 10 centímetros de ancho sobre el papel que será el color de los pétalos. Ahora vamos a dibujar los pétalos de esta manera. No te preocupes si no te quedan derechitos. Ya dibujados, vamos a recortar sobre las líneas que marcamos. Y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a tomar el chocolate. Y si tu chocolate es como el mío, le quitaremos el papelito café que tiene en la parte de abajo. Y lo colocaremos de esta manera sobre el papel que recortamos antes. Y lo envolveremos de esta forma. Con un poquito de silicón vamos a pegar el papel. Vamos a tomar el palito de madera y lo pondremos en la parte de abajo del chocolate. Pondremos un pedacito de cinta en la parte de abajo. Si tu no tienes cinta, puedes ocupar un pedacito de hilo. Recortaremos una tira de 4 centímetros de ancho color verde. Y dibujaremos estas líneas en forma de zig zag. Con un poquito de silicón pegaremos esta tira de papel en la parte de abajo. También vamos a recortar una tira de 1 centímetro y medio para ponerlo en la parte de abajo y forrar el palito de madera. Ya por último, los pétalos los vamos a ir acomodando de esta forma. Y de esta manera podemos hacer muchas flores de diferentes colores o cambiarle la forma de los pétalos. Espero que te haya gustado mucho esta idea y que te animes a hacerla. Y si lo haces, que me compartas tu creación. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, dale like y recuerda suscribirte para más contenido.